Cidadano, progresa 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 ¡Gracias! 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 ¡Siste la salvaguarda en el mundo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El epílogo es la parte final del relato Donde se resuelve una historia Con suerte interesante Ahora no nos gustan los epílogos Solo queremos finales Fotos indiscretas Pilladas ¡Likes! ¡Os quiero hacer el epílogo! ¡Los indios cortaban cabelleras! Después de la gran batalla Después de clavar sus chachas En el último de los segmentos de caballería Se acercaban Y arrancaban su cabellera Como trofeo póstumo de una gran batalla Como aquello que se había enganado Al largo de su historia ¡Pero! ¡Epílogos sin historia! ¡Epílogos! ¡Falta de contenido! Solo queremos Likes Fama injusta Canciones burdas Para gente burda Con letras burda Propongo Arrobatar cabelleras Matar youtubers De Gartignejos De Garty Likes Acallos que tanto han sufrido ¡Eperos! Epílogos sin contenido Falto de sentido Que se gastran Como bellas serpientes Chicos con barba Con cara de sabia ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos! ¡Muchas gracias! ¡Multas gracias! No sé cuánto llevamos. El siguiente tema se llama NOSOXOR. Ethnite gore. ¡Guau! Este es todo el translator. No tengo ningún amigo vasco, espero hacerlo después. De hecho, tenemos discos. Pero como son tan gilipollas, no lo han construido. Así que como promoción oficial, a todo el mundo que los busque, a mí o estos tres balandriles, y los pases huméis, no los pillaremos. Porque son vascos, pero hay que buscarlas. Pero no tan ratas. ¡Es muy fácil! ¡Es Nightcore! ¡No shock shock! Lo podéis cantar, ¿no? ¡No! ¡No shock shock! ¡No shock shock! No soy hyperpl Tangai, Critical Camaro lugar desde el que tengo, lo другosis, lo que tengo en general. Deja la fila, yo que es fuera unidos, más te suñarán, menos en el que entrará. Ya en el que te, ya no sabes qué creerá. Al que te al carrer, le se va ya ahí dentro. Si aún te siento, mandalajó. Va, va, acercaros y guía. Acercados. Acercados y a coño. ¡Es KnifeCorp! ¡No quiere venir, joder! ¡Venga, muchas gracias, joder! ¡Ambaño! 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 Ya nos saps que veo, ya nos saps que en el lugar Ya nos saps que me veo, ya nos saps que en el lugar Como resulta, extraquiera Ya nos saps que hablo Ya nos saps que en el lugar Ya nos han creído Antes de ser amado intenta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la guitarra! ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Damos gracias! Muchas gracias, amigos. Gracias, gracias. ¡Hola, Silvia! ¡Nos vamos! Somos este apuntador, venimos de Barcelona. Este tema se llama Distrat para toda la puta mierda que no nos gusta. Y que lo vamos a decir. ¡No nos gusta la mierda! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos ya! ¡Cielo! ¡Vamos! 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 ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡No soy yo! Las putas gentes, idiotas y buidas que haces preguntarles en el aspecto intentamos en sus ojos y en la línea o las cosas perfectas ¡Ya estamos en la fiesta! ¡Ya estamos en la fiesta! ¡No soy yo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.